Sí, y bueno, nunca me he atrevido, pero bueno, yo... Pues adelante. Bueno, quisiera decirle en nombre de todos mis compañeros, supongo que estarán de acuerdo conmigo, que te damos las gracias por enseñarnos, por estar con nosotros, porque siempre tienes una palabra de aliento con nosotros, porque has formado algo más que una escuela, creo que has formado una pequeña familia, y queremos darte las gracias, chicos, Bueno, este no quedaría vosotros. Sabes que también escribo un poco, no hago muchas cosas bien, pero bueno. Me ha salido una cosa un poco triste, pero te la tengo que leer, ya que la he hecho, ¿vale? Luego voy a hacerte otra cosa más pequeña, para que no seas tan triste. Si pudiera quitarte el dolor sin que este, dejara que el coche sea en tu alma, si pudiera. Cambiaría el curso del río sin dudarlo, para que el agua te calmara, para devolver la luz a tu lienzo con mi pincel. Pero mis hojas no curan heridas, ni siquiera sé si detienen su muerte al ser rescatadas por mí, con sus colores de otoño para que vivas. Sé que tus heridas sangran como siempre y las hojas siguen cayendo. Algunas permanecen en mi lenzo y mis pinceles son tan débiles como antes, y me impiden ayudarles a sobrevivir, a ayudarte a vivir. Si pudiera quitarte el dolor sin que este dejara cicatrices en tu alma, si pudiera, apelaría a la fe para mover esta montaña de sombra que te oprime y apaga. Y escribiría una lluvia de palabras vestidas de arco iris, para teñirlas de color, y pintaría flores con perfume que pudieran calmarte. Pero tus heridas sangran como antes, y las hojas se precipitan aún en un otoño interminable. Algunas permanecen en mi lenzo. Mis sueños se derrumban, y me impiden ayudarles a sobrevivir, a ayudarte a vivir. Mano maestra, mano amiga, ojos en el corazón, para ver un cielo verde de esperanza, caminos cruzados, lientos compartidos, tardes de música y color, pincel ligero, paleta definida, infinita pasión. Lienzo púrgulo y expresivo, acuarelas de ilusión, arte, vida y color. Gracias. Yo no me he preparado nada, vaya. Es curioso, ¿verdad? Me hacía también en el momento personal. Y bueno, yo solo voy a decir, como he estudiado bastante tu pintura, gracias por esas clases magistrales que me has dado para escribir. Y quiero decir de mí únicamente que para mí es que es el pintor con mayúsculas. Es un pintor que alcanza la maestría, porque siempre está obsesionado con lograr el absoluto virtuosismo. Y que alcanzas un prodigio que para mí es la sinestesia del color. Y diréis que es eso, pues es la capacidad que tienen los sonidos para transmutarse en melodías. Entonces siempre digo que la pintura de Emilio, los colores de Emilio, es que no se ven, se escuchan como si fuera música. Por eso digo que para mí es un genio. Muchísimas gracias. Gracias. El agradecimiento a Emilio por parte de la Asociación Amigas de la Lectura de la Cesta Oficial Sirena durante estos últimos años. Y nos ha honrado con unas imágenes muy bonitas de la sirena de Glauca, que era el personaje de José Luis San Pedro. Y no solamente ha sabido plasmar los paisajes manchegos, el aire, también el mar. El mar y la sirena. Y nos ha honrado con esos dibujos que hemos utilizado para plasmar en la propaganda que hemos hecho a todos los premios Glauca durante estos tres años que he estado en la sirena. Entonces yo quiero permitir ese agradecimiento que yo se me refiero que han sido unas y que eran muy bonitas, que están bien, y se han dibujado los escritores que han recibido este premio. Muchas gracias. Muchas gracias.